Fernández y Putin se encuentran finalmente. El presidente argentino arribó a Moscú para conversar con el mandatario Vladimir Putin sobre una cooperación mutua en temas tecnológicos y económicos. Lo sufre la Casa Blanca. El FMI no podrá seguir ahorcando a la nación argentina como lo hizo en el tiempo del neoliberalismo y ahora tendrá que aceptar su soberanía económica con el apoyo. Nada más y nada menos que de Rusia. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El presidente de Argentina Alberto Fernández se ha reunido con Vladimir Putin para dialogar personalmente sobre la cooperación estratégica bilateral en materia política, económica, humanitaria y cultural, así como las perspectivas para su desarrollo. Es la primera vez que Fernández y Putin se reúnen en persona, a pesar de que ya tuvieron reuniones anteriormente, por lo que se saludaron efusivamente y se agradecieron mutuamente por el encuentro amistoso. El presidente argentino no dudó en abordar la complicada situación económica de su país que heredó de su predecesor neoliberal, Mauricio Macri, que dejó en la deuda ante el FMI y Washington. Estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y Estados Unidos, declaró Fernández, dejando en claro su discrepancia con la política imperialista de la potencia del norte que pretende dominar económicamente a Latinoamérica. Asimismo, el mandatario argentino aprovechó para hacerle un pedido a Putin a propósito de la situación que vive su país por culpa del FMI y le dijo que Argentina tiene que abrirse camino hacia otros países y allí es donde Rusia tiene un lugar importante. Putin recordó al mandatario argentino el hecho de que su país fue el primero del hemisferio occidental en aprobar el uso de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus y se mostró agradecido por haber consolidado ese trato. El mandatario ruso también destacó que la nación latinoamericana ya ha fabricado más de 6 millones de dosis de la vacuna en su territorio nacional, cosa que es un logro para la cooperación de ambos países. En Argentina, en este momento, Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron, respondió Fernández, transmitiendo el agradecimiento por los suministros de Sputnik V. La crisis de la deuda que vive Argentina se debe a la dependencia de su economía de Washington y el país latinoamericano necesita superarla, estableciendo una cooperación más profunda con otros países, como Rusia, declaró el líder argentino. Fernández indicó que el gobierno argentino del 2003-2015 trató de salir de ese corset que Argentina tenía con Washington y recordó que fue en el 2015 cuando Rusia y Argentina firmaron su acuerdo de asociación estratégica integral. En el año 2015 llegó un gobierno a Argentina que otra vez volcó toda su mirada a Washington y fue el que nos generó la deuda pesadísima que tenemos, declaró Fernández a Putin, añadiendo que ahora han llegado a un acuerdo distinto con el FMI. Asimismo, Fernández afirmó que Argentina y Rusia deben poner en marcha el acuerdo estratégico firmado por ambos países en el 2015 para que se convierta en una realidad efectiva para el beneficio de ambos. Lo que le he pedido al presidente es que aquel acuerdo estratégico que Argentina firmó en el año 2015 lo pongamos en marcha con todo vigor, declaró el mandatario argentino y añadió que debía profundizar todo el esfuerzo para que eso se convierta en una realidad. Argentina y Rusia firmaron en el 2008 un acuerdo de asociación estratégica que en el 2015 se elevó al rango de asociación estratégica integral, según informa la Cancillería del país sudamericano en su página web. El presidente expresó que esto fue una prueba de que ambas naciones pueden comenzar a producir no solo vacunas, sino otras cosas en conjunto, con inversión rusa y tratando de promover la transferencia de tecnología para que Argentina pueda industrializar su producción primaria. Si se llega a consolidar estos acuerdos, las cosas podrían mejorar muchísimo para Argentina, como país independiente y del yugo de la potencia del norte, que apretó fuerte con una deuda injusta, mientras que con Putin una alianza puede ser beneficiosa para ambos. El mandatario argentino sostuvo que su país podría convertirse en una puerta de entrada para el ingreso de Rusia en América Latina de un modo más decidido e indicó que Buenos Aires colabora para que la vacuna Sputnik V llegue a Ecuador, Paraguay, Perú y otros lugares del continente. Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya, de Moscú, con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF, se convirtió en agosto del 2020 en la primera vacuna contra el COVID-19 registrada en el mundo. Putin subrayó que el primer contrato está prácticamente cumplido con casi 15 millones de dosis enviadas y, además, Rusia transfirió la tecnología para la producción del inmunizante en el territorio argentino. De esta forma, la alianza tecnológica entre Rusia y China se estaría concretando con miras a que estos acuerdos se puedan seguir expandiendo en el resto de América Latina, que cada vez más prefiere mirar a Putin que a Biden. El viaje del mandatario argentino a Moscú concluyó con su encuentro con Putin y continuará con un viaje a China, en el marco de su gira oficial, por invitación especial del presidente del país asiático Xi Jinping. La última etapa de su viaje será Barbados. En Barbados, el mandatario argentino se reunirá con la primera ministra de la nación caribeña, Mia Motley, y representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental, para concluir con una gira que también es un mensaje indirecto a Biden. Fernández viaja acompañado por el canciller argentino Santiago Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán y la secretaria de Deportes Inés Arrondo, entre otros funcionarios importantes. La patria grande y Rusia han tenido buenas relaciones y, sobre todo, ha mostrado respeto mutuo a su soberanía. A diferencia de la actitud imperialista de la potencia del norte con América Latina, él ha tratado como su patio trasero. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.